Hola, a continuación conoceremos la asignatura Administración Pública. Es una asignatura electiva de especialidad, desarrolla en un nivel logrado las competencias específicas, gestión pública y toma de decisiones en la gestión pública. Su relevancia reside en reconocer la importancia de una buena gestión moderna y eficiente de la administración pública. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes, el Estado, los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, la administración y la gestión pública, la burocracia, el gobierno, las políticas públicas, los sistemas administrativos, el gobierno nacional, regional y local, la descentralización, los servicios públicos, la función pública, funcionario y servidor público, regímenes laborales en el sector público, instrumentos de gestión, clasificadores presupuestales, derecho administrativo, funciones, deberes y procedimientos administrativos y delitos contra la administración pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la relación del Estado con la administración pública con énfasis en los poderes del Estado, sus organismos autónomos y los sistemas administrativos. Asimismo, el análisis de los tres niveles del Estado, describiendo el proceso de descentralización y comprendiendo la importancia de los sistemas administrativos y los delitos en la administración pública. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! Gracias. 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 Gracias.